Muchas gracias, presidente. Realmente nos sentimos felices de vivir esta historia innovativa de la política venezolana. Nunca antes, como usted bien dijo, estábamos en presencia de una práctica democrática llevada a unos niveles que nunca antes se habían vivido. Y además, me atrevo a decir que esta campaña, la campaña de la elección por la base de los candidatos de la patria, es después de la campaña con la que el pueblo de Venezuela derrotó el infame decreto de Barack Hussein Obama, la más hermosa campaña que hayamos vivido en los últimos tiempos. Porque es una campaña pedagógica principalmente, es una campaña de formación, es una campaña de ejercicio democrático y es una campaña de futuro. Cuando el 95% levantó la mano y dijo que nunca habían sido candidatos, es motivo de orgullo saber que a partir de este momento son ustedes los cuadros fundamentales de la revolución bolivariana. Así que, hecho este elogio, vamos a las tareas. Son cuatro semanas muy intensas, son cuatro semanas de despliegue permanente. Ustedes serán los garantes del éxito y la victoria de este evento. El éxito cualitativo implica que estemos más unidos después del 28 de junio, que como entramos el 26 de mayo en la campaña, y en lo cuantitativo la inmensa participación del pueblo que va a votar por ustedes. Mañana tenemos una tarea muy importante que es un tuitazo nacional. Un tuitazo nacional que ojalá se haga mundial, pero nuestro objetivo es que logremos a las 11 de la mañana de mañana y a las 6 de la tarde de mañana que posicionemos las siguientes etiquetas.